¡Y vamos por más victoria! ¡Con pasión de un pueblo sandinista! Ya llevamos 40, 40 años de revolución Viva Sandino, Carlos Fonseca y todos los héroes de la nación Viva Sandino, Carlos Fonseca y todos los héroes de la nación Vivo en la marcha firme y sereno Por más victorias sin claudicar Llego lucido por su vanguardia El presidente sandinista por la paz Llego lucido por su vanguardia El presidente sandinista por la paz Aunque fuertes en las tempestades La marcha nunca se detendrá Somos campeones de mil batallas Y firmes seremos hasta el final Aunque fuertes en las tempestades La marcha nunca se detendrá Somos campeones de mil batallas Y firmes seremos hasta el final ¡Esta lucha es por amor! ¡Y este pueblo quiere paz! ¡Eh, eh, eh, ya! No pretendieron matar la esperanza Partilizaron sin compasión Pero este pueblo no se amedrenta Y siguió luchando con decisión Pero este pueblo no se amedrenta Y siguió luchando con decisión Y con el legado de Sandino Y todos los héroes de la nación Gracias mi Dios que estamos celebrando Otro aniversario de la revolución Gracias mi Dios que estamos celebrando Otro aniversario de la revolución ¡Aunque fuertes en las tempestades! La marcha nunca se detendrá Somos campeones de mil batallas Y firmes seremos hasta el final ¡Aunque fuertes en las tempestades!